Se por maldoso, yo no hice eso, váyase de aquí viejito antes de que lo mate Jaja viejo baboso Estaba a punto de dispararnos a todos, solo comenzaron a gritar, un compañero se acercó a él diciéndole Oye idiota esto no es gracioso, es mejor que te vayas de aquí Ese chamaco no estaba jugando, los que podían se comenzaron a salir por la ventana Pero mientras lo hacían el mocoso les disparaba Entre todo eso Matías y yo nos tiramos al suelo junto a los muertos para hacer que nos había dado Jaja ahora si nadie me puede detener El mocoso comenzó a gritar, pareciera que se quería transformar Mi amigo me volteó a ver queriendo echar una carcajada ¿Quién quedó imbéciles? Idiota, se comenzó a acercar así a donde estábamos lentamente Estaba asustado solo estaba tirado con los ojos cerrados deseando que no nos viera Ey ya mate a los profesores, quedan algunos salón Maldito idiota me asusto Le había disparado a su propio amigo el loco, se le olvidó que nos estaba buscando Solo salió del salón ¿Qué carajos pasó? Matías y yo fuimos los únicos que quedamos Volteamos a la ventana que daba hacia el patio Y estos locos ya habían hecho que pareciera zona de guerra Cuando íbamos saliendo del salón, vimos al amigo de ese feto en el suelo Patealo a ver si está vivo Patealo tú, me da miedo que se levante Ah, maldito Carajo que le pasa a este cerote ¿Qué quieren ustedes idiotas? Los voy a matar Ey basura, te estamos ayudando, además ya tenemos tus armas Ese idiota me las va a pagar, me traicionó Ya estaba en nuestro bando, estábamos a punto de ir a buscarlo Cuando lo vimos, estaba disparando a lo loco al aire Apenas íbamos a gritarle cuando comenzaron a llegar helicópteros de policías y oficiales en tierra Jaja idiotas no me pueden detener, soy invencible Otro loco, ni modo, disparenle Es hora de que mueran ustedes también Le dispararon al ichamaco, después de todo esto También entregamos a su cómplice que estaba igual de loco Hicieron una matanza en cuestión de minutos esos malditos No sabíamos por qué lo hicieron, pero esto suele suceder en distintos lugares Desde el día de hoy